Señor presidente, prepárate porque te voy a hacer una pregunta chingona, échame de los libros, de ayer, de lo que pasó aquí. Pues señor presidente, con todo respeto, nos da gusto verlo trabajando con su pueblo, que trae su gente, atendiéndolos aquí en la ciudad de Chilpancingo. Usted es presidente municipal de San Marcos, pues se nos da gusto verlo por aquí, ¿cómo lo han tratado? Bien, bien, venimos de una reunión con el subsecretario del trabajo, con lo cual, bueno, pues ahí invertimos alrededor de 4 millones de pesos en concurrencia, dimos capacitación a cerca de 500 gentes, pero además se entregaron proyecto productivo y lo que estamos viendo es cómo le vamos a entrar el próximo año. Entonces, creo que la reunión es buena, la reunión fue con buenas expectativas para el próximo año y bueno, pues tenemos que estar cerrando, trabajando. Dentro de sus 3 años de su administración, ¿cuáles fueron las obras de gran prioridad para el pueblo sanmarqueno? Mira, pues el problema, yo creo, del mundo ya y el problema en Guerrero y el problema en todos los municipios es el agua. Por eso nosotros invertimos en esta administración arriba de los 35 millones de pesos para garantizar que comunidades como Las Vigas, por ejemplo, que es la segunda comunidad después de la cabecera más grande, tuviera agua al 100%. Hoy podemos decir con satisfacción que el 98% de la población tiene agua potable, garantizada los próximos 30 años. Lo mismo sucedió con lo que fue Altavira, con lo que fue el Tamarindo, con lo que fue Rancho Los Tamarindo, con lo que fue Barranca Prieta. Entonces, nosotros le enfocamos al agua. Por otro lado, también, pues el problema es la contaminación. Tuvimos los problemas que se suscitaron por falta de higiene. Le metimos a lo que fue saneamiento básico. Le metimos alrededor de los 25 millones de pesos en saneamiento básico, que fue lo que fue drenaje. Por ejemplo, Las Vigas rehabilitamos el 100%. En San Marcos, puedo decir con mucha satisfacción que cerca del 90% de la población de la cabecera municipal tiene ya drenaje, pero no nos quedamos ahí. Invertimos en 500 baños con biodigestores, baños ecológicos, en comunidades donde no tenemos plantas de tratadoras de agua residuales o plantas de lagunas de oxidación. Entonces, nosotros hicimos una inversión en esos dos sectores. No podrás ver ahí, a lo mejor, una plaza de toros que, pues, nada más se utiliza una vez al año. Pero sí podemos decirte que nosotros le invertimos a lo que fue agua, a lo que fue drenaje, vivienda. Pues nosotros hicimos 200 casas en distintas comunidades. Y estas casas, lo que ahorita premió, por ejemplo, lo que ahorita salió con Iniciativa México, que ganó, ayúdame que también soy mexicano, nosotros lo hicimos en el 2009, con ellos mismos, 100 casas, en el 2010 hicimos otras 100 casas, completas al 100%. Y, bueno, yo creo que yo me siento satisfecho con el trabajo que hemos venido haciendo, porque hemos invertido de manera transparente los recursos que nos ha dado el Estado y que son producto del impuesto de los sanmarqueños. ¿Preparados ya para recibir a la gente en este puente vacacional? Estamos preparados ya, estamos con el plan de seguridad, estamos limpiando nuestras playas, rehabilitando nuestros caminos. Entonces, estamos preparados a recibir nuestros paisanos. Hablando de seguridad, señor, ¿qué opina el día de ayer de esta situación que se originó aquí en Chimpancingo, con los estudiantes de la escuela de Chinapa, un enfrentamiento que hubo con el gobierno del Estado, con los policías estatales y la policía ministerial? Pues mira, la verdad es que no estoy muy informado, pero creo que lo que no se debe permitir es que bloqueen las vías de comunicación, es de libre tránsito. O sea, a lo mejor debemos ser más eficientes o capacitar más nuestra policía para que no den estos lamentables hechos. Lo que he escuchado es que dijo el señor procurador que esto seguramente es un ataque externo, que hubo una mano oculta por ahí. Entonces, la verdad es lamentarse, pero tampoco es culpa del gobernador o culpa del gobierno del Estado, o culpa del federal o los militares. Esta es producto de una provocación que se da incendiando gasolinería, bloqueando las carreteras. Creo que como estudiantes también necesitan tener otra. Por último, señor, ¿cuándo y a qué hora será su informe? Nuestro informe va a ser posiblemente el próximo lunes 19. ¿Algo más que quieras saber? ¿A qué hora, señor? A las 5 de la tarde. Lunes 19, 5 de la tarde, señor. Una invitación para los turistas, las personas que van a visitar aquí el Estado de Guerrero, para que no dejan visitar San Marcos. Que visiten San Marcos, y San Marcos es el municipio, es el próximo destino turístico que está llamado a ser la vanguardia. Después de Acapulco está San Marcos, solamente a 15 minutos de trayecto, con playas vírgenes y seguramente en 10 años va a ser la Riviera de San Marcos, muy por arriba de lo que es Acapulco ahorita. La ventaja de que Guerrero tiene playas hermosas y un perón muy hermoso en el Pacífico, es algo muy bonito que invita al turismo nacional e internacional, porque no solamente es televisión en Acapulco, sino televisión a nivel mundial, a través de un millón de gentes, a través de redes. Acá es buen periodismo de Guerrero y los canales Elwin 709, que se está difundiendo. Entonces usted nos invita a visitar San Marcos, que es un lugar que todavía para el turismo internacional tiene vírgenes sus playas.